Música Hola tochas, hoy les traigo un nuevo gameplay de Battlefield 4 Y bueno, para eso es que decir, primero, lo primero tengo un poco la voz nomada Es un poco raro pedir disculpas y también llevo como dos semanas Creo que lo que subí un video fue el sábado de hace dos semanas Y es que como mucha gente habrá estado en este periodo de exámenes Yo personalmente ya he acabado, hay gente que también ha acabado Entonces ahora que he acabado y por fin ya en dos semanas tengo un momento para grabar y prácticamente jugar Porque tampoco tiene tiempo para jugar, pues traigo un video Y también aprovechando con el E3 que ha sido, bueno, no sé si, creo que ya ha acabado Y la verdad que es un montonazo de juegos, que tiene una pista buenísima O sea, ojalá hubiese podido ir yo, la verdad, o sea, que os voy a contar pues poco más de lo que se ve No puedo traerles por ejemplo ningún video, yo creo, por el copyright de los trailers que han traido youtubers más grandes y tal Pero sí que puedo contarles por lo que he visto, cuál me gusta y tal Yo no tengo la Play 4 ni ninguna consola de NX10 Y después de este 3 y viendo los juegos, la verdad que sí que creo que voy a comprarme una Concretamente la Play 4, lo he comprado hace un par de semanas pero vi que no salía rentable Y con todos estos juegos que he visto, que... Mira, me está hablando de un amigo, con todos estos juegos que he visto que van a salir Pues la verdad que no... que me renta esperar, la verdad ¿A qué juegos me refiero? Pues por ejemplo he visto el Battlefield Hardline Que va a ser, el siguiente Battlefield, que va a ser en vez de soldados conocidos simples, policías contra ladrones Y he estado viendo pues los videos que han salido y demás, partidas que han salido otros Y la verdad que por lo que he visto está muy muy chulo El modo de juego que he visto, por ejemplo, supongo que será como el PC y el Battlefield 64 para la nueva consola Que será de 64 jugadores, las partidas más grandes, claro A mí esto personalmente, y... Uy, esto es un dependedor A mí esto personalmente siempre me ha traído Porque joder, jugar con tanta gente tiene que ser brutal Nunca, yo nunca he jugado pero es que tiene que ser brutal Luego, y gráficamente también lo he visto y está súper bien además La mayoría de juegos que salen no son definitivos gráficamente Y es un aspecto que a mí cada vez me parece, pues, más importante Luego también he visto el siguiente Call of Duty, a ver, déjame matarme Que es el Call of Duty Advanced Warfare La verdad que el Call of Duty, tengo bastantes dudas de que me lo voy a comprar, ¿no? Después de lo que es, del Ghost, del chasco que fue, porque yo del Ghost esperaba muchísimo Porque, la verdad que al final dejó de gustarme y esperaba un juego plan Modern Warfare bueno Y no fue, pero bueno, gráficamente lo he visto y es que todos los juegos son brutales Este lo vi y se vio un trozo de la campaña, una misión en plan demo Y la verdad que se veía súper bien también No sé cómo será finalmente, si será mejor, será igual, será peor Pero la verdad que se veía súper bien Entonces ese juego no me lo voy a comprar Pero luego también me gustaría y me parece un buen juego El FIFA 15, que también lo han anunciado El Far Cry 4, que también gráficamente está genial También lo han enseñado Estaba súper chulo Estaba el Far Cry, estaba el Tom Clasic de Division Yo tengo el Tom Clasic, los récords Cuatro Soldiers, que es como de un nuevo futurista y tal O sea, a mí me gusta, está muy chulo Y... Y luego este juego parece que va a ser la lección O sea, es un RPG En plan, como los juegos que... El juego que tú tienes un muñeco, le subes de nivel Tienes, por ejemplo, eres un arquero, eres un mago opuesto Pero en plan, rollo actual, medio actual, medio futurista Con unos gráficos de la leche O sea, yo creo que es el juego que he visto con mejores gráficos Por lo que se ve en los vídeos Un gráficos brutales Un mundo abierto, puedes jugar con amigos Puedes jugar solo, o sea... La verdad es que ese juego tiene una pinta brutal Es otro juego que también tiene La verdad es que tiene un montón de juegos, no sé Luego como mismo ya puedes permitir, la verdad Podré... También... He visto... Bueno, este no lo he visto en el EF Este lo vi ya anunciado En plan, los trailers y demás Que salía... En octubre o en noviembre Cuando salen todos los juegos Es un juego del Señor de los Anillos Sombras de Mordor Y este juego cuando lo vi También me encantó Porque es un juego... Como... Es en plan mezcla de Assassin Y de otros juegos Que tú eres el guardián de Mordor Que para que nadie sepa Este Señor de los Anillos Que es donde viven los orcos Y guardas la puerta oscura La verdad es que yo no estoy muy puesto en el Señor de los Anillos Que es tan churro Y entonces matan a tu familia Y tú lo que te metes ahí Es a matar a mazos de orcos Y el plan es de venganza También es un mundo enorme Súper grande Que también tiene una pinta... Genial, pero genial Luego también he visto La ciencia de Unity Que es de la revolución francesa Que también tiene una pinta espectacular Unos tráficos de la leche Lo que... Lo que le llaman atención a mucha gente Y yo cuando lo he visto también Es que por ejemplo Eh... Lo llaman dinamismo Y es que por ejemplo Si... Si acusillas a alguien La sangre O sea, nosotros podemos caer al suelo Pero aquí la sangre Se va a las paredes Se alquica al suelo O sea que la verdad que está Súper bien hecho Y en este... Y lo que tiene también muchos juegos Es... Eh... La campaña cooperativa Pero no campaña cooperativa Como en Fortnite 3 Que tenía... Unas misiones aparte Para jugar con tus amigos No, no Es que... La misión normales Pero las normales Las de siempre Que se puedan humir tus amigos Que no cambie nada Que está todo igual Pero solo que con amigos Eso pues lo he visto en el ASC Y también en el Top Clash Por ejemplo Pero que si quieres jugar solo También puedes jugar solo La verdad que un montón de juegos También en Destiny Ni en el Destiny Tampoco yo es que lo estoy esperando así Con mucho... Susiasmo Pero también parece que lo haces muy cool La verdad que... Pensaba que en este 3 No iban a salir... Eh... Tantos juegos buenos Como... Porque el año pasado No joder... Salió GTA... Yo esperaba también mucho el Battlefield 4 El Ghost también lo esperaba Aunque luego ha sido lo que ha sido Salió las nuevas consolas Pero la verdad es que este año Espero... O sea... Tengo ganas de jugar a un montón de juegos Y de comprarme la nueva consola Que... Que yo creo que este año también Si que se va a notar un cambio Gráficamente Porque joder que de gente Madre mía Posible Porque... El año pasado Pues si que de un juego a... Desde la Play 3 O Xbox Hasta la nueva generación Hombre... Sería mejor Obviamente Las nuevas consolas Y tal... Pero no... Es como al principio En la Play 3 Que... Que el primer juego que salió Para la Play 3 Los primeros serán iguales Que los de la Play 2 Prácticamente Yo creo que este... Es el año ya en el que empieza A... A notarse el cambio de... Gráficos Y de todo Y en el año en el que ya La gente que estoy pensando Si comprarme o no Ya... Ya... Pues le iba a compensar más No se que... Que os parecerá a vosotros Yo personalmente Quiero... Como ya digo Comprarme la... En octubre el 31 Que es cuando sale el Battle Star Line Lo malo... Lo que me dice también Un poco para atrás A parte de que haya que pagar 50€ del Online Es... Que no hay... Que no tengo así... Amigos en... En Play 4 Tengo... Uno o dos Y... Y habría que... Buscarse gente O a ver si se lo compra Así que bueno Esto es toda la... La información O opinión Que... Que os he querido dar De todos los vídeos que he visto Sobre el E3 Bueno también Como si ya... He visto un juego que... No se si... Se llamaba... O algo así Que era... Como un juego que he visto Que de multijugador El multijugador Consistía en asaltar una casa Para hacer un tren Pero... La verdad que hay un montón de juegos También el Witcher 3 O sea... Una burrada de juegos Que gráficamente son espectaculares Y que tienen muy buena pinta Así que... Os recomiendo que... Si no os habéis enterado Que lo veo difícil Os metáis Busquéis vídeos Sobre todo estos juegos Porque tienen... Un montonazo de... De juegos Y una pinta espectacular Así que bueno... Eh... Me alegra volver a subir vídeos Como he dicho antes Y si eso ha sido útil Dadle a me gusta Suscribiros para más Que os da ayuda muchísimo Y hasta la próxima Adiós Bueno...